¡Suscríbete al canal! 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 Aparte de la familia Kool, de Batman Andy Lime, y la pesadilla negra, Samson Walker, manejado por Pretty Boy Orlando Toledo, en remancha por el campeonato mundial y en el completo, Zion, Artie One, se ven las caras ante el príncipe de las tinieblas, el diabólico, choque en parejas, AJ, según a la promesa Jay Vélez, para enfrentarse a los hermanos Chris y Steve Joel, y mucho, pero mucho más, más información el próximo sábado, a las 12 de mediodía, por WAPA, Rinside 15 dólares, entrada general 10 dólares, y menos de 11 años 5, Dale like a WWC, página oficial en Facebook, y síguenos en WWC, pero en Twitter, ¡te invitan!